A las siete de la mañana con ocho minutos, es muy temprano y ya empezaron los accidentes. Nuestro compañero Augusto Rodríguez nos reporta de última hora dos percances. En los dos hay motociclistas involucrados. Buenos días, Augusto, adelante con tu reporte. Muy buenos días, Chuchu, y te saludo esta mañana a ti a nuestra teleaudiencia. Efectivamente han ocurrido en los últimos minutos dos accidentes en los que se vieron involucrados dos motociclistas. El primero de estos percances ocurrió en el bulevar Emilio Ariste de la Mata y fue provocado por el conductor de un vagón de transporte de personal que al salir sin precaución de la calle acceso se atravesó al paso de un joven que circulaba por el bulevar Ariste de la Mata a bordo de una motocicleta. Debido a esto, el joven motocicleta se impactó contra el vagón y terminó con diversas lesiones, por lo que tuvo que recibir una valoración de paramédicos de la Cruz Roja. Sin embargo, este motociclista finalmente fue trasladado por parte del conductor responsable con quien llegó a un acuerdo para los gastos médicos que requiriera. En el periférico Luis Echeverría Álvarez, justamente antes de su cruce con Otilio González, ocurrió un segundo percance, el cual fue provocado presuntamente por el conductor de una motocicleta que al circular con dirección de sur a norte intentó rebasar por la derecha a un automóvil Volkswagen Vieta, el cual dio vuelta para ingresar a una empresa de producción de pan. El automovilista aseguró no haber visto a esta motocicleta, por lo que terminó impactándola y su conductor cayó a la carpeta asfáltica. Tuvo que recibir también una valoración de paramédicos de la Cruz Roja, quienes le realizaron algunas curaciones, ya que sufrió algunas heridas en una de sus manos. Afortunadamente no fue nada de gravedad y no fue necesario que lo trasladaran a un hospital. Y ya en estos momentos elementos de tránsito están dialogando con los dos involucrados para hacer el deslinde de las responsabilidades. Este es el reporte esta mañana, Chuchuy. Gracias, Augusto, por tu reporte. Buenos días. Muy buenos días.